Tiempo extra para este jueguito de cowboy, bola diamante. Se quedan con el mismo canasto. Caliente los muchachos. Piso, piso, piso. La joven a la línea del tiro libre. 43-43, 1 con 39. Del tiempo extra, del tiempo extra. Falla el primero. Boxado. ¡Cierto, cierto! El segundo es bueno. Saca, cabrón. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué pasó ahí, people? Inteligente, vamos, inteligente. Saca diamante. Quita, 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 quita. ¡Quién, quita! Corrió. Buen pitch. ¡Va por atrás, va por atrás! ¡Sí, gracias! Saca, saca, saca. Busca, busca, busca. ¡Cao, eso es muy bien! Vuelve. Vuelve, cowboy, vuelve. 43-44, faltando un minuto con 15. ¡Hay bono, hay bono! ¡Sí, vamos a bono! ¡Eso nos puede ayudar! Cristófer, a la línea del tiro libre. ¡Uy! No fue buena, necesito la segunda. ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Hola, diamante! Uno abajo nada más, uno abajo. Bueno este juego que está hoy. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Qué buena para ella esta vez! Tiene mucho fundamento esa niña. Y es bueno 46, 43 Los muchachos tienen que hacer un milagro Un milagro 48, 43 Pide tiempo, está bueno Faltando 54 segundos 43, 48 Va la línea Brian No necesitábamos Brian ¿Sí? Quítala Tienes que quitarla Eso Mierda 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 Repite, repite Vamos 24 segundos 44, 48 Los muchachos 44, 48 Tienes que quitarla Mierda Que quitarla ¿Dios mío? ¿Dios mío? Eterno Ahora mira, mira ahora, mira dónde están todos Mira, mira, mira Faltándonos Acabo esto 44-49, gana diamante